Si sigues las instrucciones al pie de la letra, podrás resetear tu impresora Epson L5290 sin ningún problema o Epson L5296 lo podrás solucionar sin ningún problema. Para usar este reset debes seguir las instrucciones al pie de la letra, sigue las instrucciones al pie de la letra y podrás resolver el problema de tu impresora. Saludos a todos y bienvenidos a Impresoras Guatemala Centro de Servicio y Soporte Técnico Especializado en Impresoras en la Ciudad de Guatemala. En esta ocasión te voy a enseñar a resetear la impresora Epson L5290 o reiniciar los contadores de la impresora Epson L5290. Algunos le llaman almohadillas al final de su vida útil de una impresora Epson L5290 o algunos le llaman reiniciar el contador de la impresora Epson L5290. Como usted quiera llamarlo, en esta ocasión le daré la solución al problema el tampón de la impresora está lleno o el tampón de la impresora necesita repararse. En el panel de su impresora le va a aparecer este mensaje, el tampón de la impresora necesita repararse o almohadillas al final de su vida útil. Y para solucionarlo se necesita resetearlo, resetear la impresora Epson L5290, se necesita un programa, un reseteador que va a permitir restablecer el tampón de la impresora que está llena o la almohadilla de la impresora que ya está llena. El tampón de la impresora está llena, necesita repararse, es sinónimo de almohadillas al final de su vida útil. Vamos a comenzar, vamos a ingresar acá, pero antes de continuar, les voy a comentar que hay que desactivar el antivirus. Vamos acá, en esta parte nos aparece el antivirus, lo vamos a desactivar. Vamos aquí en este lado, vamos a ir acá, administrar la configuración, vamos a desactivar esto. No me permite desactivar porque estoy en un usuario alterno, pero vamos a hacer la prueba, a ver que pasa. Ustedes lo tienen que desactivar, este es un nuevo usuario que acabo de crear para hacer este video. Vamos a ingresar al link que les dejaré en la descripción. El link que les voy a compartir será el link para resetear la impresora L5290. En este post he respondido algunas preguntas que algunos suscriptores o personas me hacen. Por ejemplo, esta es una de las preguntas según los motores de búsqueda de Google, ¿por qué usar un reset? En este post explico por qué usar un reset, problemas que soluciona un reset. Porque hay personas que piensan que restableciendo las almohadillas se les va a corregir el problema de color, se les va a corregir un atasco de papel, se les va a corregir algún problema físico, pero no es así. Por eso indico problemas que no soluciona el reset. También otra de las situaciones, hay personas que usan el reset y dicen, ya no imprime los colores. Pero realmente el reset no afecta el color ni nada, solo reinicia el contador. El reset daña mi impresora, el reset daña mi impresora, la respondo en este post. Tengo que cambiar la almohadilla de la impresora cuando pide reset. Algunas personas piensan que cuando les manda el error, el tampón de la impresora necesita repararse o almohadillas al final de su vida útil, cambiando la almohadilla va a poder empezar a funcionar la impresora nuevamente. Pero no es así. Se necesita el programa para restablecer las almohadillas o solucionar el error parpadeo de luces, como algunos le llaman. También otra pregunta, ¿cuántas veces puedo resetear mi impresora Epson? Su impresora la puede resetear las veces que quiera. En algún momento su impresora se va a dañar y ya no la va a poder resetear. Y no se va a dañar por reset, sino se va a dañar porque va a llegar a su tiempo de vida, se va a dañar el cabezal, se van a ir dañando los repuestos y ya no la podrá usar. Pero el reset es ilimitado, compra usted otra impresora y va a poder seguir reseteando su impresora. Otra de las preguntas, ¿todas las impresoras se pueden resetear con software? En algunos modelos de impresoras no, hay que hacer un trabajo físico. Pero en este caso la Epson L5290, si se puede, o 5296 o Epson L5296. En otros países se puede resetear con este software. ¿Cómo resetear una impresora? Les voy a enseñar en este video el proceso de resetear una impresora. ¿Cómo descargar un reset gratis? Este reset lo he subido y en algunas páginas lo venden. Pero aquí está gratis, les voy a enseñar cómo descargar el reset gratis. Así que vamos a ir acá, recomendándole siempre desactivar su antivirus. En este caso, por ser un usuario alterno, no me permite desactivar esto, miren. Espero que no me dé ningún problema. Vamos a darle en descargar. Voy a ir acá, me encuentro aquí y vamos a extraerlo. Vamos a abrir. Vamos a cerrar esto. Vamos a darle extraer en. Aquí vamos a ir, me da la contraseña para extraerlo. Contraseña. Le voy a dar en copiar. Vamos a pegar la contraseña acá. Lo pega o lo escribe manualmente que es impresoras GT, impresoras Guatemala. Le vamos a dar en aceptar. Ya pudo extraer los archivos que trae acá. Vamos a ingresar. Ingresamos. Tiene varios nombres para que se pueda mantener en la red. Acá tenemos el AdPro. Vamos a darle doble clic. Para ejecutarlo. Acá me pide una contraseña. Antes de continuar amigos, les pido por favor, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. También pueden comentarme que tan útil les fue, les fue fácil, les funcionó a la primera. Porque hay personas que dicen, este reset no funciona. Los que siguen las instrucciones, les funciona este reset. Sigan los pasos al pie de la letra para que les funcione este reset. Si ustedes se dieron cuenta, voy a cerrar esto. Cuando ejecute AdPro, me pidió una contraseña. Y aquí mismo dice, AdPro tiene contraseña. Y aquí en este archivo, dice contraseña AdPro. Ingreso, le doy clic, selecciono la contraseña, le doy copiar. Y lo voy a pegar acá y le doy OK. Aquí aparecen campos sin ningún dato. Nosotros vamos a configurar nuestros campos según el modelo de nuestra impresora. Vamos a escribir Epson. Aquí modelo, nombre del modelo, Epson L5290. Le vamos a dar clic. Acá, si su impresora fuera una Epson L5296. Aquí en autoselección, van a seleccionar el puerto. En este caso, no tengo conectado la impresora. Porque esto es un ejemplo que les estoy dando. Y no quiere decir que no vaya a funcionar. Porque he hecho esto miles de veces en diferentes modelos de impresoras. Acá les va a aparecer, por ejemplo, vamos a resetear la 5290. Puerto USB L5290. Lo selecciona. Si en este caso ustedes quieren resetear o restablecer las almohadillas. O solucionar el tampón de la impresora. Necesita repararse. En una impresora Epson L5296. Lo que tienen que hacer es seleccionar acá. Y les va a aparecer USB Epson L5296. Lo selecciona. Vamos a darle clic en OK. Y vamos a darle clic acá. Vamos a darle clic acá. Le damos en OK. Y nos ha abierto este panel. Aquí vamos a seleccionar esto. Estos tres. Y le vamos a dar en Chequear. Cuando chequea, nos va a marcar información en este lado. Y automáticamente va a desmarcar esto. Le damos un ejemplo. Check. Y nos va a dar el número de impresiones que ya lleva la impresora. Ahora me da error de comunicación porque no tengo una impresora conectada. Le voy a dar en Aceptar. Si ustedes aún teniendo la impresora conectada, les da este error. Lo que tienen que hacer es revisar si tienen impresiones en curso. Si ustedes tienen impresiones en curso. Les va a dar problema de error de comunicación. Otra cosa que les recomiendo. Reinicien su computadora. Inicien el proceso nuevamente si les ha dado error de comunicación. Vamos a darle en Aceptar. Si la impresora hubiera estado conectada, aquí me hubiera dado datos. Y me hubiera desmarcado automáticamente esto. Cuando nos ha dado los datos, nuevamente venimos, marcamos esto. Y le vamos a dar en Inicializar. Le damos en Inicializar. Aquí nos dice Presione Aceptar. Damos Aceptar. Y aquí nos va a aparecer el mensaje que apaguemos la impresora porque ha reseteado. Ahora, apagamos la impresora, la volvemos a encender y el problema estaría resuelto. Le damos Aceptar. Aceptar. Cerramos el programa. Ya estaría solucionado. Almohadillas al final de su vida útil. O el tampón de la impresora necesita repararse. Reseteando la impresora. O con el Reseter como algunos le llaman. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Háganme saber de qué países están viendo este video y qué tan útil le ha sido. Si sigues las instrucciones al pie de la letra, podrás resetear tu impresora Epson L5290 sin ningún problema. O Epson L5296 lo podrás solucionar sin ningún problema. Para usar este reset, debes seguir las instrucciones al pie de la letra y podrás solucionar el problema. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.